Este es el Jarramplas, un curioso personaje que es recibido por los vecinos de Piornal en Cáceres de una manera también bastante singular, una lluvia de nabos. Unas 2.000 personas le han esperado en las calles del pueblo, en honor a San Sebastián, patrón de la localidad, para lanzarle un total de 22.000 kilos de esta hortaliza. Se dice que el Jarramplas era un ladrón de ganado al que el pueblo quiso dar un escarmiento y no encontró manera mejor de espantarle. El personaje tiene que intentar aguantar el máximo tiempo posible la ira de sus convecinos, protegido con una especie de armadura de fibra de vidrio. Los pionalegos quieren que esta tradición sea declarada de interés turístico nacional y lo hacen, como mejor saben, a navazo limpio.